... Gracias por la posibilidad que nos da a la Mesa Coordinadora Nacional de expresar sus inquietudes referente al problema de los jubilados. Uno de los primeros problemas que tenemos en este momento es un hecho que ANSES en forma compulsiva está sacando beneficiarios que cobran en el Banco del Chaco y lo traspasa a Santander Río que ha abierto una oficina en la 25 de mayo y otra oficina en Charata. Esta información vieron en la regional de ANSES el doctor Almirón preocupado por el tema y la señora Canata que es de ANSES también preocupada por el tema. Nosotros hicimos una nota en la cual firmaron cerca de 15, 16 centros de jubilados de la provincia, cada uno debe estar teniendo entre 500 y 600 afiliados en esos centros por lo tanto pedimos que no se modifique la situación hasta ahora existente que se acerquen las posiciones tanto del Banco como de ANSES a debatir y que no se lo saque. ¿Por qué entendemos? Porque el Banco del Chaco es la única institución que tiene una estructura que permite atender las necesidades de los jubilados a nivel provincial y las otras organizaciones bancarias no la tienen. Así que lo que queremos es que se revea esa medida. En ese marco hemos hecho algunas entrevistas por ejemplo a la bancaria las cuales están de acuerdo pero no tienen mucho que hacer ellos porque la disposición es de ANSES a nivel nacional esto mismo lo dijo el doctor Almirón y la señora Canata de ANSES por lo tanto esto es lo que estamos haciendo gestiones no solamente acá sino a través de la mesa a nivel nacional para que no se modifique. Se está produciendo se ha producido unos 160, 170 personas que ya los desvincularon del banco que se fueron a cobrar y no pudieron cobrar porque el sueldo no estaba ahí tuvieron que ir a ANSES a tal punto que el banco del Chaco sacó una información manifestando en los medios que si no está el salario en el banco del Chaco que vaya ANSES y le diga a que le digan dónde está su salario totalmente unilateral sin aviso y sin aviso al al afiliado al jubilado el más perjudicado siempre somos la milanesa del sándwich en todo esto por lo tanto lo que solicitamos se vea se revea esa medida en primer lugar en segundo lugar que si hay algún problema que se debata y se resuelva porque esto amerita inclusive la participación no solamente de lo que estamos haciendo nosotros sino de otras instituciones como gobierno y como Cámara de Diputados que se averigua a ver por qué motivo está tomando ANSES esa medida esto es una parte la otra parte es el tema de ganancia el fallo que ayer de anteayer etcétera sobre ganancia la verdad que es importante lo que la Corte Suprema con relación al fallo que abarca más o menos a 350 340 mil jubilados que pagan ganancia son 300 mil jubilados de esos 300 mil jubilados ANSES y los jubilados nacionales estarían en 167 a 170 mil el resto es jubilados provinciales ¿está? si bien es cierto y esto hay que aclararlo con mucha fuerza porque hay mucha confusión el fallo fue para una persona para la señora García que inicia el juicio en Paraná entre el río que es a su vez es conformado por la sala 3 y esto fue a la Corte Suprema y falló en favor de García los jubilados el resto de jubilados no es un fallo colectivo tienen que iniciar el juicio de que no le descuenten en ganancia todo en definitiva los jubilados nacionales casi el conjunto ¿por qué? porque nos llegamos a 62 mil pesos son 6 salarios 6 salarios que hoy están en 10 mil 98 pesos si vos lo sumas a los 6 salarios te das 64 mil pesos 63 mil 600 pesos hasta ese monto no pagas ¿está? pasando de ese monto pagas por lo tanto Alancé es importante el fallo pero Alancé es el 0,2% del total de jubilados somos 7 millones de jubilados ¿está? dentro de los 7 millones de jubilados hay 3 millones 200 3 millones 300 que cobran la mínima ¿verdad? eso tendría que pagarle la fin ¿por qué? porque cobran 10 mil 98 pesos desde este mes con los aumentos que se dio nosotros queremos aclarar dos o tres cosas de acuerdo al pensamiento que tiene la mesa coordinadora la inflación del año pasado fue el 47,6% casi el 48% nos dieron un aumento del 28% perdimos un 13 14% los medios desde hace dos semanas tres semanas manifiestan que el único gremio que está consiguiendo la actualización a su salario de un 46% va a conseguir ahora porque ya sabemos que nos van a aumentar estamos hablando del año pasado si este año ya llevamos los tres meses en los dos meses casi el 7% se calcula que este mes va a ser que vamos a llegar al 11 y pico por ciento y los entendidos dicen que podemos llegar al 35 o 40% perdimos 40% entonces no es que recuperamos aparte de otra cosa de los 7 millones de jubilados 3 millones y medio de jubilados cobran la mínima solamente un 10% sobrepasa fuera de la mínima que están arriba de 12 mil pesos 13 mil pesos y el que paga ganancias es el 0,2% de ese conjunto de jubilados ¿cuáles son los aumentos que vamos a tener? el 11,8% ahora en marzo el 10,8% en junio el 9,6% en septiembre y el 7,5% en diciembre ese puede haber una variación porque se va tomando seis meses atrás por lo tanto los aumentos que se generó la inflación que se generó en enero y febrero pueden variar hacia arriba esto está articulado por ley así que por lo tanto si tomamos la fórmula anterior no hubiésemos perdido tanto lo importante del fallo este que aquellos que iniciaron juicio y que tienen juicio a cobrar evidentemente no va a ser aplicada la ley de ganancias ese es importante también dentro de ese marco así que este es el el tema de las jubilaciones en que es lo que vamos a pagar por eso la mesa plantea un aumento en su saber no un bono sino una actualización de aumento general ¿está? que nos permita llegar a la canasta por lo menos al salario mínimo vital y móvil que estamos dos mil pesos por debajo y de ahí pensar en un en un salario que cubra la canasta básica del jubilado que hoy es 27 mil 800 pesos hasta enero de este año seguramente se ha modificado con estos avances ahora nosotros hicimos un pedido no solamente hicimos un pedido sino que volvemos a presentar los tres anteproyectos que tenemos sobre el pago del 82% a los jubilados del salario que deja de percibir cuando se jubila ¿está? sea la categoría que sea en primer lugar en segundo lugar planteamos la necesidad de la modificación y terminar con la intervención en el en el PAMI ¿está? que de acuerdo a la ley lo tienen que manejar los jubilados los activos y un vedor de la nación que sería Secretaría de Trabajo y etcétera etcétera eso es lo que planteamos volvimos volvemos a presentar ahora con un aval mayor al millón de firmas para ver si se trata es por octava vez que lo presentamos las gestiones anteriores y la actual ni siquiera se dignaron en tratarlo en comisión por lo tanto ahora pensamos que se puede tratar no decimos que tenemos la verdad absoluta pero dentro de ese marco queremos debatir dos cosas que son fundamentales la exigencia del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de jubilación es la modificación de la ley de jubilación que nosotros estaríamos de acuerdo en la modificación pero no una modificación sobre la base de las indicaciones del Fondo Monetario sino tenemos que ver qué tipo de jubilación necesita nuestro país para esto solicitamos la presencia y el debate de los activos de los pasivos y de organizaciones políticas y organizaciones sociales para debatir qué tipo de jubilación necesitamos es cierto nosotros en este momento tendríamos como 130 132 sistemas jubilatorios hay que modificarlo pero no en función de los intereses del fondo que dice este dice que la jubilación es una pérdida para el sistema financiero internacional ¿está? entonces eso es lo que tenemos que crear claro y el otro tema es que la modificación de la ley de jubilación va a traer modificación en la ley de contrato de trabajo porque no nos olvidemos que la modificación que hicieron con el pago en el diciembre del 2017 la modificación del pago se modificó en el artículo 253 y 252 de la ley de contrato de trabajo ¿está? entonces tiene una incidencia directa el tema jubilatorio por eso nosotros la campaña que estamos haciendo ahora a distintos niveles es ¿cuál es la actitud que va a tomar? y en esto tenemos que ser claritos sin la participación de los gremios para defender sus pasivos no hay posibilidad de triunfo por eso hacemos un llamado a los jubilados a los gremios para centrarnos a debatir cuál es la ley de jubilación ¿está? esto es más o menos lo que nosotros de alguna forma y el otro tema que las últimas tres semanas fue bastante bastante notorio el seguramente no lo van a tratar este año porque es año electoral pero se está hablando de la armonización con las provincias sobre el tema de las obras sociales de la provincia la postura nuestra es que no tiene que haber armonización y el que apuntan a una jubilación universal única sin tener en cuenta las particularidades de la provincia por lo tanto desaparecería el 82% que por ejemplo la provincia del Chaco tiene desaparecería las cosas que tiene cada provincia con relación al tipo de jubilación etcétera etcétera o cobertura que tiene y pasaríamos a cobrar el 37 esa es la propuesta el 37% al 42% de lo que hoy está ganando un un activo aumentándole la edad está llevándola 70 años etcétera etcétera y bajándole los salarios años atrás ya se planteó usted se planteó de la armonización claro se planteó y Chaco no entró hay 6 7 provincias que no entraron pero hoy se está hablando de la armonización hoy se está planteando la necesidad que pasen y hay un tema que hay que tener presente la provincia en noviembre del año 17 la cámara de diputados salvo un solo diputado que fue el del PO que no votó Aurelio Díaz que no votó la la armonización fiscal la concesión con el gobierno nacional y en ese en ese en ese en esa firma condicionan y dan lugar a la participación de el nacional a la armonización si no cumplen con las metas que estaban fijadas y las metas que estaban fijadas es imposible de cumplirla ¿me entendés? es decir nosotros es decir la ley la 2743B del consenso fiscal a nivel nacional en ese marco están también los jubilados de la provincia la provincia tiene 42.000 43.000 jubilados ¿cómo se van a jubilar el resto? porque ahí está el otro problema si el nivel promedio de Chaco son 12.000 pesos el nivel promedio de Chaco son 12.000 pesos si vos vas a cobrar el 37 38% vas a cobrar 500 pesos 600 pesos y de eso no se está hablando hay mucho ingreso al salario actualmente en negro y eso no se paga en la jubilación ¿está? eso por eso necesitamos un debate en ese marco por eso eran las convocatorias nosotros estábamos reuniéndonos en este momento con ATE y organizaciones internas de PAM y etcétera etcétera debatiendo este problema es decir cuáles son cuáles serían las las necesidades no solamente del jubilado sino qué otras necesidades porque acá se están cortando beneficios a través de los aumentos que están dando medicamento aumentó el 6 7% es cierto el jubilado tiene hasta 6 nacional tiene hasta 6 medicamentos sin costo aquellos que ganan la mínima no todos ¿está? si vos tenés una propiedad etcétera etcétera y tenés la mínima ya te cuestionan y es cierto también que el resto de los medicamentos pagas el 50% y los de enfermedades crónicas como cardiológicas etcétera pagas el 20% y el 40% ¿está? pero nadie cuenta en los aumentos de los medicamentos es decir yo te doy un solo ejemplo hay un tema cardiológico que hace 6 meses pagábamos 540 hoy está en 870 el mismo medicamento entonces el costo es muy alto para el jubilado por eso muchos de ellos ni compran nos estamos nos estamos reuniendo en ATE en principio pero nos estamos reuniendo a los efectos de ver cómo podemos coordinar una cantidad de tareas que hacen al debate de la ley de jubilación que tiene mucha incidencia con la ley de contrato de trabajo